Jordi, primero saludarlo a usted, saludar a todos sus oyentes, por supuesto. A ver, hombre, tengo que decir que lamentablemente llegamos al municipio de Acandí, conseguimos una realidad, yo diría, de muchos municipios, y es que la comunidad educativa de la sede, o digamos, de la sede, el Sagrado Corazón de la Inmaculada Concesión, estaba en paro, producto de la gestión de su rector, de algunos profesores, y, por supuesto, de nuestra participación. Hoy podemos decirle al Departamento del Chocón General que ese cese de actividades se ha conjurado, con el compromiso del señor Secretario de Educación de nombrar inicialmente los maestros que faltan, la secretaria para el colegio, o sea, de cumplir con unos, yo diría, unos aspectos que son inmediatos, y también con el compromiso puntual de venir a la población de Acandí el día 23 de febrero, de donde despachará, y además de despachar, podrá empezar a buscarle solución a los problemas que quedan sin resolver. Otro tema que, pues, la gente como representante del Departamento del Chocón, pues a usted lo aborda, el tema del hospital, casi un año ya para realizar esta obra, esta gran obra para el municipio de Acandí, ¿qué nos puede contar el representante de la Cámara? ¿Qué dice usted a través de su curul, a través de su cercanía con el señor gobernador para el tema de reanudar esta obra que es tan importante y tracental para el pueblo Acandilero? Bueno, primero hay que decirle al pueblo Acandilero, perdón, y al resto del Chocón que esta es una obra que llegó a este municipio bello querido del Departamento, producto de nuestra gestión y de la gestión del anterior gobernador, conseguimos los recursos, que desafortunadamente se presentaron dificultades que hicieron paralizar la obra cuando apenas se iniciaba, pero también tuvimos que interactuar con el Gobierno Nacional, por supuesto con el Gobierno Departamental, y hoy podemos decirle al municipio de Acandí, a sus habitantes, al Departamento del Chocón, a sus habitantes, que ya se ordenó la reiniciación de esa obra que próximamente le permitirá a los acandileros tener un centro de salud, yo diría, tan importante como en cualquier municipio de otro departamento de Colombia. Bueno, hace días, vino meses, pues ya el señor gobernador ofreció los 6 mil millones de pesos para la erosión marino-costera. ¿Qué sabe de estos dineros que fue gestionado por usted, si aún están o fueron utilizados para otro tema de necesidad en el departamento? No, por supuesto, el señor gobernador, cuando se consiguen los recursos, e inmediatamente dijo que eran para mitigar la situación costera en el municipio de Acandí. Los recursos están allí. Lo que pasa es que la Administración Municipal tiene el compromiso de elaborar el proyecto que permita justificar la inversión de esos recursos y hasta ahora no se ha presentado al Gobierno Departamental y exactamente al OCAD regional. Pero estoy seguro que tan pronto la alcaldesa o la Administración Municipal tenga el proyecto viabilizado, la inversión de esos 16 mil millones de pesos se llegarán a Acandí y ayudarán a mitigar la dificultad que hoy padecen las personas que están, yo diría, en la playa de este bello municipio. Bueno, ahora sí entremos un poco más en tema de campaña ya para terminar. Nilton, ¿por qué votar por la L-101? ¿Por qué votar por usted nuevamente? ¿Por qué reelegirlo? ¿Por qué seguir con el proceso de Nilton Mañoma? ¿De Nilton Cuatro a Mañoma? A ver, hombre, yo creo que se lo dijimos hoy a la comunidad de Acandí. Nosotros en estos casi cuatro años tenemos que presentar realidades a la gente del departamento y específicamente a la gente de Acandí. Acabamos de informarles a la comunidad que participamos en la consecución de los 16 mil millones de pesos, que participamos en la consecución de los recursos para el centro de salud y lo más importante de mi gestión, haber participado o haber hecho realidad que el gobierno nacional compense a todos los municipios del Chocó y de Colombia que tengan títulos colectivos de comunidades negras con el impuesto predial. Impuesto que no pagarán los dueños de las tierras rurales, sino que lo pagará el Estado Nacional y el Estado Colombiano para que nuestros municipios puedan tener mayores ingresos propios y así poder contribuir en la solución de sus problemas. Bueno, ¿cómo votar por Nilton Mañoma el día 11 de marzo? Entonces, por lo que te acabo de decir, creo que merezco volver al Congreso. ¿Pero cómo votar? Que la gente el 11 de marzo, pero yo antes de llegar al 11 de marzo quiero invitar a mis amigos a que hagamos un trabajo pedagógico que permita que ese día 11 de marzo la gente llegue clarito a la mesa y exactamente a la urna a votar por la L del Partido Liberal y el número 101 en ese tarjetón y con ello le están dando la oportunidad a Nilton pero no solamente a Nilton, un hombre de provincia, sino la oportunidad a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que mañana tengan un chocón mejor que el que hoy estamos viviendo.